Una novela inédita de Nicomedes Guzmán fue entregada hace unos años atrás a la Biblioteca Nacional de parte de la familia y de la Fundación Nicomedes Guzmán. Se trata de un hombre, unos ojos negros y una perra lanuda. Estuvo por muchos años en los documentos de la familia y hoy día tenemos la posibilidad de encontrarla porque después de probablemente un largo trabajo, también ahí de conservación, de digitalización y tanto más, es posible tener un ejemplar de esta novela inédita de uno de los referentes máximos del realismo social en nuestro país. Queremos conversar con sus investigadores y editores y además director, uno de ellos de la misma fundación, Nicomedes Guzmán. Bien, estamos junto a Roberto González y Luciano Leal. Bienvenidos chicos, un gusto que estén por acá en nuestro programa. Muchas gracias por la invitación de estar aquí nuevamente. Hemos estado en otras ocasiones y por ende es muy bonito que cada proceso que hemos cerrado, venir acá a discutir. Lo terminan aquí, me encantó. Y mira, cerrando el año y abriendo otro aquí prácticamente con nosotros. Así que qué gusto tenerlos acá y bueno, primero que todo, partir comentando acerca, más allá del contenido, ya iremos a la novela, pero lo que significó entrar y darse cuenta de que estaba este manuscrito inédito. ¿De hace cuánto que sabían de su existencia, chiquillos? Bueno, con Luciano nos hemos dedicado quizá los últimos 10 años casi a investigar la obra Nicomedes Guzmán y en específico todos aquellos materiales que nunca fueron publicados y que se encontraban en la casa de la familia Nicomedes. Entonces, durante la pandemia, buscando otro libro, ahí Luciano puede dar otros matices, apareció este manuscrito que se conocía en la literatura chilena su nombre y su existencia, pero que Nicomedes Guzmán supuestamente había quemado alguna vez. Resulta que nunca quemó. Eso era un mito en el fondo. Era un mito. Era un mito. Y el mito era realidad. Estaba aquí, traje uno de los... Tres veces fue mencionado este libro en la literatura chilena como quemado o destruido y traje el más conocido que era el de Oreste Plath, que fue el primero que incorpora en una antología de poesía a Nicomedes Guzmán y hablando un poco de su biografía, aquí señala claramente que el autor había escrito este libro, se lo presenta a Jacobo Danque, que era otro amigo, y Nicomedes Guzmán, en relación a que no le gustó a estos amigos de esta novela, decide quemarla. Lo pone aquí, un hombre, un ojo y una perra de la nuda, lo quema. Pero entonces él dijo que lo había quemado. Claro. Pero nadie lo vio, nadie vio el manuscrito y nunca nadie... Bueno, aquí en este caso alguien leyó el manuscrito, ¿no? Antes de que supuestamente lo quemare, pero no lo hizo. Claro, mira, el manuscrito, según lo que podemos entender, es que fue guardado principalmente por su señora, Lucía Salazar, que fue una de las personas que mantuvo este tesoro llamado el archivo inédito Nicomedes Guzmán, porque no solamente existe esta novela, hubo un poemario que también publicamos, que también inédito, creo que es del corazón, y existe otro poemario que vamos a publicar el próximo año, en lo posible, también inédito. Entonces esta novela fue reguardada por esta señora como una suerte de ejercicio de archivo. Es decir, ella lo conservó de muy buena manera, e incluso en la solapa le puso su nombre, propiedad de Lucía Salazar, y la dirección de su casa en la población del Polígono en Quinta Normal. Entonces ese hecho, que también lo vuelve un archivo vivo, cuando lo llevamos a la Biblioteca Nacional, también es motivo de investigación el hecho de que parte de la familia, con la visión archivística de dejarle quizá un regalo al Chile del futuro, lo mantuvo tal y cual, para que un día la familia, que aún viven algunos de los hijos, junto con Luciano y yo, pudimos tomar el manuscrito, lo trabajamos, lo donamos a la Biblioteca Nacional, y empezamos la edición por primera vez después de 86. Oye, y yo voy a pasar a mostrar acá, en nuestro Radio USAT TV, y acá también tienen los chicos más ejemplares, está, ya es una realidad, ya es un hecho, o sea, este sueño ya es una realidad, hace muy poquito, que pudo ya sacar ya la publicación, ¿cierto?, de este libro inédito de Nicomé de Guzmán. Ahora, antes de seguir ahí con esta historia increíble, Roberto Luciano, es súper importante quizás también recordar lo relevante que es Nicomé de Guzmán en la literatura chilena del siglo XX. Probablemente todos y todas le hemos leído, porque ha sido parte del currículo escolar La Sangre y la Esperanza, pero también por otras obras que nos han acercado probablemente a esa visión, porque además es súper descriptivo de ese mundo proletario, de aquí mismo, de aquí de los vecinos, de Quinta Normal, Estación Central, Santiago Centro. Hay una cosa como súper directa también de revisar. Yo me acuerdo de haber visto hasta recorridos patrimoniales que hacían alusión, por ejemplo, a la literatura, y en este caso era imposible no pasar por Nicomé de Guzmán y los cités de acá, o qué sé yo, otros temas ahí abordables. Entonces les pregunto a ustedes, Roberto Luciano, ¿por qué es tan relevante encontrarnos con esta novela? ¿Y qué nos abunda a propósito de ese patrimonio de Nicomé de Guzmán? Luciano. Yo creo que una cosa fundamental en esta novela es precisamente poder revivir también un poco todo ese legado, porque Nicomé de Guzmán ya cumplió más de 100 años, a pesar de haber muerto él solamente a los 50 años. Pero él tiene varios momentos donde su obra se revitalizó por distintos motivos. Y un momento, por ejemplo, bien interesante, es el momento que se vive a partir del año 1970-1971, con la llegada de la editorial Quimantú, con la posición que le dan a Nicomé de Guzmán, en ese momento al publicar una famosa colección, Quimantú para todos, y él ocupa el volumen número uno de esa colección. Y ese libro dejó un recuerdo imborrable en la memoria lectora chilena. Entonces, yo siento que a partir del año 2014, que es el centenario del escritor, donde se reúne la fundación Nicomé de Guzmán, que la arma a la familia, y después entramos algunos nosotros mismos como amigos investigadores de la obra de Nicomé de Guzmán, siento que esta obra viene también a dar un nuevo aire, un nuevo proceso de poder releer, pero con un sentido también de descubrimiento, de nuevos elementos que se van sumando, y que permiten algo que no es muy habitual en la literatura chilena y universal, tener la posibilidad de que un escritor que tenga la posición que tiene Nicomé de Guzmán, que es como tú describías, que estuvo en el currículo escolar, que es un escritor importante, tener una obra inédita, que es previo a toda su obra narrativa, nos permite eso, siento, dar un nuevo aire y sentir que podemos tener Nicomé de Guzmán para 100 años más. Claro. Oye, qué contundente la declaración ahí de Luciano a propósito de este libro que se llama Un hombre, unos ojos negros y una perra en la nuda, previo a las otras obras narrativas también. ¿Qué podemos decir justamente de esta obra? Le paso ahí, bueno, a los dos, pero para hacer el ping-pong ahí, a Roberto también. Primero que todo, para también engancharme con lo que decía Luciano, esta novela tiene que ver con un emplazamiento que, como familia Nicomé de Guzmán y fundación Nicomé de Guzmán estamos realizando, que es también de emplazar al Estado con una deuda que tenía con Nicomé de Guzmán al no responsabilizarse por haber sido sacado del currículo escolar, haber sido sacado de las bibliotecas populares durante la dictadura. Entonces, lo que hemos hecho nosotros también es emplazar un poco a las distintas organizaciones que conforman el Estado, entre ellas la Biblioteca Nacional, a que pueda dar acceso, espacio a un escritor tan importante y con elementos tan valiosos como estos tesoros que hemos estado señalando. Entonces, con la familia la decisión siempre ha sido donemos el original a la Biblioteca Nacional para hacerlo un patrimonio público y así emplazar al Estado que se haga responsable de este tipo de iniciativas para volver a reposicionar a Nicomé y toda esta generación que se dio en el momento histórico del Frente Popular y que fue sacada del currículum y que ha abandonado muchas veces las aulas y los espacios culturales. Entonces, esta novela es la primera vez que la Edición y Biblioteca Nacional hace una coedición con alguien y eso también es un valor que se suma en la historia de Nicomé de Guzmán, los hitos que iman tú, Edición y Biblioteca Nacional, etc. A la vez... Es un hito editorial de partida. Es un hito editorial y Nicomé de Guzmán que también fue un agente editorial, es decir, él fue un editor aparte de escritor, también es relevante desde ese punto de vista. En cuanto al contenido de la novela es bien interesante un aspecto fundamental que es que Nicomé de Guzmán ficciona el hecho de que un perseguido político de la dictadura de Carlos Ibañez del Campo le deja una serie de manuscritos para que él los pueda transcribir ya en una etapa de madurez intelectual y Nicomé de Guzmán que aparece como un personaje por primera vez en una novela. Y lo encuentro fascinante eso. Como una cuestión de que como que vino mucho después probablemente y no es algo como del realismo social al que estábamos acostumbrados. Claro. Es una cosa media entre un amuno o no sé, como que se juntan muchas otras corrientes ahí. Exacto. Y desde ahí parte el realismo porque él dice el realismo que estoy retratando es una historia de vida de un perseguido político que ha tenido una conciencia de clase formada por las crisis socioeconómicas chilenas. Entonces ese es el gran hito de esta novela en cuanto al aporte en la historia de la narrativa y también en la historia cultural de Chile. Luciano Leal, ¿qué podemos agregar a eso? Bueno, hay un elemento súper interesante que se nos escapa en el primer momento que es decir que esta novela yo siento que no solamente fue resguardada por Nicomedes porque le habían dicho que no era muy buena según él mismo declaraba y por eso la había quemado. ¿Pero quién le había dicho? Sus amigos Jacobo Danque y Llorasteplate en este caso. Ah. Pero lo que nosotros podemos concluir y es una conclusión que traemos hace bastante tiempo pero que no la quisimos dejar plasmada porque es un poco aventurado decirlo pero sucede que aquí Nicomedes tiene una una narrativa que es muy punzante respecto de la violencia que ejerce el Estado la policía con los manifestantes entonces Nicomedes tiene un lenguaje con los carabineros que los trata directamente de con una agresividad que no tiene ninguna relación con los derechos fundamentales del ser humano entonces yo creo que un poco los amigos lo que hacen es salvarlo en ese momento porque si él publicaba la novela como la estamos publicando nosotros ahora en su momento que era en pleno años 30 las consecuencias no se no se pueden uno imaginar en ese momento entonces lo que hace podríamos no haber tenido más Nicomedes para el resto de las otras hubies claro y es precisamente lo que sucede porque si aquí uno más o menos parte por la mitad del libro la segunda parte es muy similar a los hombres oscuros son los hombres oscuros bien reformulados y la primera parte es totalmente inédita totalmente inexistente que es podría también decirse incluso con un concepto más cinematográfico una precuela del hombre oscuro pero en la segunda parte que la reformula tiene un lenguaje un poco más cauteloso respecto de de los carabineros les dice los carabineros en este libro él le dice todo el tiempo directamente los pacos por decir uno de los cambios interesantes entonces y los amigos yo creo que lo ayudaron bastante porque de hecho Nicomedes Guzmán termina publicando el hombre oscuro y eso le permitió también entrar a trabajar al Ministerio de Educación como estaba acá lo más probable es que no entraba a ese Ministerio de Educación lo que le dio también a él pie para poder recorrer Chile como miembro del Ministerio de Educación como un escritor incipiente y un posterior editor que fue uno de sus grandes trabajos bueno se autoeditó entonces no sé si autocensurar es la palabra con respecto a decir ya bueno ¿sabes qué? quemé los quemé ya ustedes no lo encontraron tan bueno o quizás me quisieron salvar así lo quemé lo quemé tranquilo pero qué interesante que se mantenga ese lenguaje para saber otra forma de cómo hubiese sido también o cómo empezó a trabajar la escritura que comé Guzmán o sea a lo mejor hubiese sido si lo hubiesen publicado y no sé no hubiéramos tenido tampoco esta otra a lo mejor hubiese sido mucho más más suelto digo en la escritura como de no tan preocupado a lo mejor de qué cómo se dice no sé si me doy a entender como que hay una cosa como de quizás una mayor juventud libertad que se refleja aquí también en esta novela puedo decir que está de cierta forma madurando porque lo que hemos hecho otra de las cosas que hemos hecho y han enriquecido también el legado de Nicoméus Guzmán es que hemos investigado también otros lugares donde Nicoméus Guzmán desde joven desde adolescente publicó algunos de sus textos principalmente la revista el Peneca entonces nos fuimos a revisar la revista el Peneca desde 1930 justamente hasta 1937 que es cuando se cuando se que escribe esta novela y encontramos una serie de otros artículos y otros cuentos y otras poesías que vemos y ahí se puede ir estudiando y va a salir prontamente un libro donde va a reunir esos cuentos inéditos también y uno puede ir paulatinamente dándose cuenta cómo fue cambiando el tono el estilo la narrativa etcétera de Nicoméus Guzmán al punto de que aquí ya se lanza un realismo social con una crítica directa a los poderes imperialistas ya empieza a construir esa noción narrativa vinculada también a la literatura rusa por ejemplo aquí lo señala señala quienes son sus grandes próceres rusos señala también algunos aspectos bien interesantes la estética rusa entre otras cosas entonces uno va viendo y puede darse cuenta de la formación autodidacta que tuvo Nicoméus Guzmán desde un adolescente otra de las cosas fascinantes que hablamos de esto la primera vez acá el tema de lo autodidacta oye se nos ha pasado esto volando y es que de verdad es una bueno acá este es un hito es un hito por varias razones uno de ellos porque ya lo podemos encontrar a través de estas ediciones de Biblioteca Nacional por favor les voy a pedir que nos cuenten y le cuenten a la gente que nos está escuchando dónde encontrarlo y cómo poder adquirirlo también chiquillos principalmente este libro lo pueden encontrar en la Biblioteca Nacional por supuesto librería de la Biblioteca Nacional y también en consulta claro y también nos pueden contactar desde Facebook o Instagram Fundación Nicoméus Guzmán también tenemos a la venta trajimos uno de regalo por si quieren hacer algún concurso aquí en la radio o algo no sé cómo hacen aquí desde ahora en adelante aquí y desde ahora en adelante para el próximo año lo vamos a sortear muy bien va a estar en toda la próxima semana a concurso ahí nos vamos a poner de acuerdo con nuestro nuestro community manager ahí para que puedan ponerlo en nuestro Instagram y hacemos un concurso muchas gracias y también Muriel Mirá acá va a aparecer otro libro que Luciano quizás puede contar también esa es la edición crítica de ediciones Universidad Alberto Hurtado de la sangre de la esperanza y el hombre oscuro un trabajo muy dedicado muy trabajado de manera espectacular la edición la edición crítica de la Universidad Alberto Hurtado son las grandes ediciones críticas actualmente que tenemos en nuestro país entonces tener la posibilidad de que Nicoméus Guzmán se haya incorporado a esta colección es un momento muy importante para nosotros que estamos viviendo justo un fin de año muy interesante de cosechar muchos frutos entonces estamos muy agradecidos de ese trabajo Universidad Alberto Hurtado entonces van a las ediciones de la Universidad Alberto Hurtado encuentran esta y las dos obras las dos grandes obras probablemente de Nicoméus Guzmán hay juntas la sangre y la esperanza y los hombres oscuros y además un hombre unos ojos negros y una perra la nuda a la librería de la Biblioteca Nacional y a través de la Fundación Nicoméus Guzmán Roberto González Luciano Leal investigadores y editores les agradezco muchísimo con ustedes cerramos nuestro último circuito cultural de este año muchas gracias muchas gracias gracias por la invitación